Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. De esta dictadura Castro Canel, para que se den cuenta. Tenemos cañas y centrales y no tenemos azúcar. Tenemos salinas y no tenemos sal. Tenemos miles de cafetales y no tenemos café. Estamos rodeados de mar y no tenemos pescado. Somos un país agrícola y no somos capaces de producir lo que comemos. Tenemos turismo y no tenemos desarrollo. Somos potencia médica y no tenemos medicina. ¿Qué es lo que tenemos? Dictadura, represión, hambre, destrucción, muerte. Eso es lo que tenemos en Cuba, bajo este sistema socialista y bajo esta dictadura. Saludos y buenas tardes hermanos. Me hace falta, compadre, que esté conectado hoy, que me diga si se escucha la transmisión. Y primeramente que compartan, para que esto llegue a la persona que yo quiero, que se llama Yurdenia. Yurdenia está viviendo ahora en la ciudad de Miami y quiero mandarle un consejo. Mira, Yurdenia, ya yo he esperado más de un año, por lo que tú sabes. No te lo voy a decir ahora mismo, porque voy a esperar el momento y voy a salir en las redes sociales y lo voy a hacer por todos los canales pertinentes. Esto va a llegar a México, esto va a llegar a todos lados. Mira lo que te estoy diciendo. Caballero, comparta para que este mensaje llegue a ella. Me hace falta que contactes conmigo hoy mismo. No voy a esperar más. Ya llevo un año y medio esperando ya, un año esperando. No voy a esperar más nada, por nadie más. Contacto ahora mismo, te doy un consejo. Contacto ahora mismo conmigo. Llámame para acá por teléfono, porque acuérdate que es mucho la gente que va a caer. Te lo estoy aconsejando. Llámame para acá ahora mismo. No voy a esperar a la mañana. Mañana estoy haciendo una directa. Voy a llamar a la botadora. Le voy a dar comida al FBito. Te estoy dando un consejo. Un consejito te estoy dando. Llámame para acá rápidamente. Contacta conmigo. Roberto, si estás conectado, llama para allá y dile que me den lo que tú sabes. No voy a esperar más. Ya llevo un año esperando. Comparta ahí, Aquelín. Bien, estoy esperando hace un año para que ella esté directa a ella, que te estoy dando un consejo. Un consejito te estoy dando. Yo no soy Roberto, yo no soy Anita, yo soy Raúl. Oíste, Yurdenia. Llámame para acá rápido. No voy a esperar más por ti. Bien, acuérdate lo que te estoy diciendo. Un consejo que te estoy dando. Después no diga que me adelanté a los acontecimientos. Lo voy a meter por todos los canales, otra ola, ultra, todo, todo, por paparazzi, por todo el mundo entero. Yo no sé dónde ustedes se van a esconder. Entonces, fíjate lo que le estoy diciendo. Mira lo que te estoy diciendo. Llámame para acá para un consejo. Habla conmigo. Ya no voy a hablar más nada contigo. El hablar conmigo, tú sabes cuál es. ¿Viste? No quiero hablar por aquí. No quiero decir. No quiero dar comida. Le voy a dar comida al FBI para que lo trabe a todo el mundo completo. Llámame para acá un consejo que te estoy dando, pero ya. Así que compartan ahí, hermano, para que esto llegue a elegir. Si ves la directa esta, compartan ahí para que esto llegue a esta tipa ahí. Que ya ha esperado un año y tanto por ella. No voy a esperar más. No voy a esperar más. Bien. Compartan ahí. Un consejo que te doy, Yurdenia. Llámame para acá rápido ya. Rápido. Mi nombre es Ilsa Ramos. Soy la esposa del preso político Yasmán y González Valdés. Pero esta directa yo no la voy a hacer para hablar sobre mi esposo. Esta directa yo la voy a hacer para apoyar al gremio de médicos cubanos libres que están haciendo una campaña para apoyar a los niños cubanos. Ya que la UNICEF, que yo no sabía, ahora es que yo me entero que existe la UNICEF en Cuba porque el trabajo que está haciendo es nulo. Yo tengo un niño que tiene 13 años. Yo tengo dos niños. Tengo uno que tiene 16 años y tengo uno que tiene 13 años que padece de autismo y retraso mental. Mi niño tiene un tratamiento médico que aquí está. No se ve muy bien, pero bueno, mira. Lo que él toma es aloperidol. Carbamazepina. Él toma un aloperidol a las 6 de la mañana con una carbamazepina y una difenidramina. Dos de la tarde, una carbamazepina con un aloperidol y una difenidramina. Y a las 10 de la noche, dos aloperidol, una carbamazepina y una difenidramina. Estos medicamentos en Cuba no los hay. El tarjetón que le dieron a él de la carbamazepina y el aloperidol me lo comió el perro y yo no lo he vuelto a sacar. Porque es por gusto. Porque aquí no los hay. Esta carbamazepina que yo tengo aquí, a ver si la pueden ver. Esto me lo mandó a mí mi hermano de España. Esta carbamazepina me la manda mi hermano todos los meses porque aquí hay una falta de respeto que aquí no hay. En Revolico, un blister de carbamazepina cuesta 700 pesos. Mi niño toma tres carbamazepinas diarias. Aloperidol. Me lo mandó una prima mía de Miami porque aquí no hay aloperidol tampoco. Difenidramina, o sea, benadridina. Un blister 300 pesos. Y ahí se le están acabando, ahora tengo que volver a comprar. Mi niño padece de trastornos de sueño. Mi hermano me manda la melatonina. Y ahora me está mandando estas pastillas que se llaman dulce sueño. Me las manda de España porque él sufre de trastornos de sueño que se mete noche sin dormir. Estas pastillas me las manda mi hermano de España. Mi niño ahora tiene catarro. Mi niño ahora tiene fiebre. Mi niño no tiene medicamentos. Está tomando esta. Esto me lo mandó un hermano de los Estados Unidos porque en Cuba no hay pastillas para la fiebre. No hay pastillas para el dolor. Esto es Advil. Me lo mandaron. Esto es lo que esto que él le está tomando porque le está dando fiebre. Y le está dando malestar en el cuerpo, etc. Y ustedes saben que un niño con autismo se pone irritable cuando está enfermo. La vitamina C también me la mandaron porque aquí en Cuba eso no existe tampoco. Entonces, no sé cuál es, yo no sé cuál es la atención que tiene la UNICEF, que no sabía, ya te digo, que ni que existía. Mi niño es un niño que, míralo aquí, lo voy a mostrar ahora a la cámara, mi niño, que está enfermo, que está durmiendo, mira. Este es mi niño, mira. Mi niño se hace caca, se hace pipi, él se hace caca y se hace pipi cada una hora porque ahora tiene diarrea y porque le ha dado la hora por llenarse de caca. Les voy a enseñar cómo yo tengo que lavar todos los días, mira esto. Mira esto. Estas son tendederas de ropa que yo lavo todos los días porque llenan las sábanas de caca, de pipi. Mira. Y hoy está suave. Ahora cuando él se levanta, él vuelve a hacer caca otra vez, se vuelve a llenar de caca. Mira. Esto de detergente ya se me acabó. Ahorita yo tengo que comprar un paquete de detergente de estos, cuesta 600 pesos. Normal. A él no le dan un asejo, a él no le dan un jabón, a él no le dan nada. Esto de él no está en la calle, carísimo que cuesta. Mira mi lavadora. Esta que me la compró mi hermano en el 2002, que tiene 20 pipi. A ver cuántos años, 21 años tiene mi lavadora. Yo tengo que lavar cuatro veces al día. El cloro ya se me acabó. Yo compro un pomo, estos cloro, estos, cada dos días. Porque él se mea, porque se hace caca. Entonces, otra cosa que les quería enseñar. Que le están dando ahora a los niños un sirope. Mira esto, para que vean la falta de respeto en Cuba. Mira. Esto se lo dan. Esto es un sirope que le dan a los niños en Cuba ahora. Le están dando. Que le tiene que durar un mes, que dice que es por la leche. Que es como si fuera, mira, esto. Esto es una falta de respeto. Que fui a la bodega esa de la libreta y dice que le están dando esto y que esto le tiene que durar a él un mes. Que es como si fuera la leche. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes la leche que me mandó mi hermano de España. Mira. Porque a mi niño le encanta la leche. Mira. Esta. En el Supermarket 23. Que le costó no sé cuántos pesos, pobrecito. Que mi hermano es una persona que no tiene amplios recursos. Y él es el que me tiene que mandar la leche. Y él es el que me tiene que mandar las pastillas. Y algunos hermanos que tengo, amigos de ella, mamá y amigos míos que me ayudan. Porque a mí ninguna institución me ayuda de nada. Entonces a él le dan una dieta médica. Cuya dieta médica el mes pasado no había nada, no entró nada. Este mes entró el pollo nada más. Que él ya se lo comió porque mi niño, es un niño que le guste el pollo. Porque él tiene caprichos alimenticios. Esto es característico de los autistas. Y él come mucho pollo. Le dieron unas postiques de pollo y ya se le acabó. Tuve que ir a la mi pyme y comprarle un paquete de pollo. En tres mil pesos me costó. Porque él come pollo. En fin. En fin. Horrible. Mi niña no tiene un lugar recreativo. Mi niña no tiene una terapia. Mi niña no tiene nada. Entonces yo también quiero, con este video, decirle a mi hermana Ketty Mende que ella no está sola. Porque siempre la veo a ella denunciando la situación con su hija. Ella, tú no estás sola. Yo también tengo un niño con las características parecidas a la niña tuya. Parecidas, no iguales, pero parecidas. Mi niño, tú viste que estaba agresivo. Tuvo un tiempo que estuvo agresivo, que me estaba dando golpe y todo. Lo llevé a el psiquiatra. ¿Y tú sabes lo que me dijo el psiquiatra? Que lo tenía que amarrar. Que buscara una sábana y que la arrepiara para amarrarlo. Y que lo dejara amarrado. Yo me quedo fría. Yo le dije a mi hermano, mi hermano, que tú que vives en España. Yo, esa técnica que es amarrar a un niño. ¿Tú crees que eso es una cosa que yo veo que para mí es una cosa medieval? ¿Cómo tú vas a amarrar a un niño? Porque cuando lo desamarras, se pone peor. Eso fue lo que me dijo la psiquiatra, que yo tenía que amarrar. Entonces, vaya, yo entiendo. Vaya, de verdad que es una falta de respeto el país este. Y entonces, la UNICEF. Ya le digo, ahora es que me entero que esa institución existe en Cuba. Si existe, es por gusto. Porque aquí los niños no tienen atención de ningún tipo. Y los niños con discapacidad, menos todavía. Menos. No tienen nada, no tienen ni pastillas. El que no tenga un familiar en afuera que te mande la capa de Macevín y que te mande las cosas. No, no puede ni hacer tratamiento psiquiátrico. Porque eso es mentira que aquí hay pastillas. Mi esposo tiene otro niño. Que yo no sé si la mamá me da permiso para hablar de esto. Mi esposo tiene un bebé que vive en Artemisa. Esa gente cocina con leña. Esos niños andan en la tierra, tienen una miseria y viven como si fuera una aldea.